Durante los encuentros con el Rector, llevamos a cabo la actividad Valores Ajonianos y Comunicación a través del Troncal CAS y Bachillerato Internacional. Allí, los estudiantes de décimo grado tuvieron la oportunidad de explorar nuevas posibilidades, enfrentar desafíos y adaptarse a nuevos roles, participando activamente en los stands de cada uno de los proyectos de CAS planeados. ¿Cómo se han sentido con este stand y en qué los ha alimentado y cómo han visto a los estudiantes de décimo? Pues la verdad siento que ha sido una actividad muy chévere, digamos de nuestra parte, estamos haciendo pintocaritas y siento que es algo muy divertido en lo que no solamente podemos tratar de expresarnos y fomentar nuestra creatividad, sino también conectar con el otro. Bien, muchas gracias. ¿Tú cómo te has sentido? Yo la verdad muy bien, creo que es una actividad muy chévere porque demuestra nuestra creatividad y también la de nuestros compañeros y pues es una actividad en donde podemos compartir con los otros y la verdad muy chévere la actividad. ¿Cómo te has sentido con la actividad? Pues me he sentido bastante cómoda porque creo que desarrolla las habilidades de cada uno, teniendo en cuenta pues lo que se puede desarrollar en CAS. Bien, ¿tú crees que ha habido participación de los estudiantes? Sí, un montón. Pues la verdad la actividad se trata de que no nos implantemos hacer una sola cosa y lo que diga el que guía la actividad, sino que esté abierta a hacer lo que las personas quieran. Quiero hacer como una invitación a que si tienen algo guardado, pues puedan expresarlo, sea bailando o sea pintando o pues como quieran. Bien, muchas gracias. Hola, hoy estamos en el stand de maquillaje en donde pues incentivamos a que todos pues pasen por esta actividad de maquillarse y pues una actividad que día a día hacen las mujeres y que pasen un buen rato. A mí me tocó el stand de pintura y me parece muy interesante como la gente puede ser tan creativa y puede sacar dibujos pintando con los dedos. Es una actividad realmente que nutre y llena para pues conocer tus talentos y aprender cosas nuevas. Bueno, y a mí me tocó el stand de la comida. En realidad me parece súper interesante ver como los niños se divierten haciendo diferentes comidas. Unos hicieron ensaladas de frutas, pizzas, hicieron cosas dulces, saladas y es algo que realmente a todo el mundo le gusta, ya sea la comida. Entonces me parece súper interesante como chico bien todo. Bueno, mi nombre es Simon Martínez y estoy acá con mi compañero Juan Alejandro Ruiz. Nosotros estuvimos a cargo del stand del Xbox y bueno, creemos que fue muy divertido y muy interactivo porque bueno, tenemos acá el Kinect, el cual nos ayuda a realizar actividades ya que se pueden proyectar en la pantalla y con el soporte del Xbox, la consola, el Kinect que sería como la cámara y el video bien pudimos hacer que muchos muchachos realizaran estas actividades. Al final de la actividad, los estudiantes reflexionaron en compañía del rector Fray Javier, vice-rector Fray Saúl y el profesor de teatro Ernesto Garzón sobre las experiencias vividas, identificar metas, desarrollar estrategias y determinar acciones para el crecimiento personal. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos!